Me acuerdo cuando llegaba de construir una casa Mi padre Millín Rodríguez se sentaba en la butaca Y aunque cansado se hallaba me cantaba las canciones Del cuarteto mayarín, dañé santo y dipiní Así cantaba papá, por los años del cuarenta Así cantaba papá, por los años del cuarenta El beso de tu boca tentadora Que me diste embriagado de pasión Yo lo guardo como llama animadora En el fondo de mi amante corazón Así cantaba papá, por los años del cuarenta Así cantaba papá, por los años del cuarenta En el tronco de un árbol Una niña, grabó su nombre hinchida de placer Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor Así cantaba papá, por los años del cuarenta Así cantaba papá, por los años del cuarenta Ay, buchi y pluma mamá, eso eres tú Buchi y pluma mamá, eso eres tú Así cantaba papá, por los años del cuarenta Cachita tal, borota, ahora baila el cha, ya, ya Así cantaba papá, por los años del cuarenta Ay, mataron a Bumbú, canario, en un baile de plena Así cantaba papá, por los años del cuarenta Así cantaba papá, por los años del cuarenta Ay, papá cantaba, si me pides el pequeño te lo doy Si me pides el pequeño te lo doy Así cantaba papá, por los años del cuarenta Eh, puchi pluma nomás, eso eres tú Puchi pluma nomás, eso eres tú Así cantaba papá, por los años del cuarenta Así cantaba papá, por los años del cuarenta Ay, papá cantaba Capullito de Lely, Capullito de Lely Las blancas azucenas Así cantaba papá, por los años del cuarenta Ay, mamá y de nosotros los negros tomamos café Así cantaba papá, por los años del cuarenta Ay, mamá y de nosotros los doy Ay, mamá y de nosotros los doy Gracias por ver el video.